Partidos entre, pues eso, en mitad del súper Queríamos ir a España pronto Nuestra primera idea era ir a Chicago Confirmarme en los comentarios o no, si vivo en la tierra del marketing Que hasta... Es que no sé, ha sido todo muy precipitado Esto no lo había visto nunca La bolsita no me había dado cuenta Oreo no podía ser menos Mirad lo que he cogido yo Ahora estoy llegando a Target Que mucha gente deja el árbol de Navidad hasta San Valentín Hola a todos y bienvenidos Un día más al canal Hoy es 12 de febrero Pero vosotros estaréis viendo esto el 13 de febrero Como vídeo extra esta semana Si Dios quiere, si me da tiempo a grabarlo y a editarlo hoy Porque os lo quería subir por el 14 de febrero Pero al ser el 14 de febrero o viernes Creo que nadie lo va a ver Así que os lo voy a subir un día antes Y nada, mi plan es irme a hacer una vuelta Por todas las tiendas Y haceros el tour que os hice por Halloween Y que os hice por Navidades Para que veáis, pues eso, todo lo que venden aquí En relación a San Valentín Porque al principio pensé Igual no es tan interesante Porque en España también se venden cosas de San Valentín Pero a medida que he ido yendo a los supers y todo Bueno, llevo mucho tiempo sin estar en España Igual en España también hacen esto ya Me parece como que los supers también están sacando Un montón de productos en relación a San Valentín Me parece que hay un montón de cosas Y que como siempre os gusta ver Cómo viven los americanos estos eventos Pues lo voy a grabar Así que nada, aquí estoy desayunando Me estoy bebiendo el colágeno Voy a desayunar dos galletas Que son las últimas que me quedan Y un café para no entretenerme en hacerme avena ni nada Porque también hemos decidido irnos mañana por la noche A San Francisco Y tengo que hacer un montón de cosas Así que nada, si me veis muy acelerada en este vídeo Que sepáis que no es porque quiero hacerlo deprisa y corriendo Es porque quiero enseñaros lo máximo posible Y además quiero volver pronto a casa Para que me dé tiempo a editarlo Preparar unas cosas que tengo que preparar con Pau del viaje Es que no sé, ha sido todo muy precipitado Porque nos íbamos a ir Pero después decidimos no irnos Luego os lo cuento Voy a desayunar y después seguimos hablando Por cierto, os prometo que este es el mejor regalo de San Valentín Que podéis hacer Galletas Acabo de salir de casa Y yo que me había puesto de rojo por San Valentín Me he tenido que poner bufanda Porque he visto que hacían 7 grados Y no me quería poner chaquetón gordo Porque la última vez que fui a esto Fue durante los vlogmas Me acuerdo que llevaba las martins Me acuerdo que llevaba abrigo Y llegué a casa sudando, súper cansada Bueno, las que tengáis las martins sabréis que pesan Son terribles para andar muchísimo rato Hoy me he venido cómoda Abrigo ligero Esto que no me pegue mucho calor De estar en movimiento Y de entrar en los sitios que están más calientes Nosotros habíamos pensado irnos de viaje Porque este fin de semana es un puente de 3 días Nuestra primera idea era ir a Chicago Mientras veíamos como la logística con Gigi Nos subieron un montón los vuelos Y además pensamos que iba a ser un tropez Y con Gigi con la nieve Y en eso escribió Quique Y nada, eso nos vamos el jueves por la noche Lo compramos los vuelos ayer Mi plan era grabar este vídeo más tranquila Pero como que las cosas han pasado así Pues aquí estoy Al trote y al galope Ya estoy llegando al centro Y mi plan es hacer lo mismo que hice en Navidad Voy a ir a Ross, Tijimax, Target Walmart, que es la tienda que está como más mona Lo que sí voy a añadir son dos supermercados El Trader Joe's que siempre hace un montón de cosas Entonces me subiré para donde está Esta es como que están aquí todas juntas Más o menos en el centro Y el Trader Joe's está más lejos Pero bueno, me pasaré También de camino me pasaré por otro supermercado A ver lo que tienen Y nada, voy a entrar en mi primera parada Mirad, acabo de entrar Ahí está la entrada Y esto ya lo tienen lleno Lo ponen en la misma zona Donde tenían todo lo que tenía Nada más a la entrada Para que tú entres y lo veas Y tienen cojines, manteles, colonias, velas Cosas para animales, comida Mirad Mirad, estos de aquí son jabones De distinto olor Este es de almendra Este es de vainilla Este es de rosa También tienes aquí las toallitas de maquillante Esto es para secar Para poner a secar los platos Y mirad de quién es la marca De la presentadora esta famosa de televisión Estos de aquí son manteles Y estos son toallas Lacoste Que la han puesto aquí supongo Porque pegan con los colores Y luego ahí tenemos cojines Todo esto son fragancias Como un regalo muy socorrido Regalado en una colonia Mirad esto de aquí Os acordáis que en Navidad os enseñé Que Starbucks vendía los chocolates calientes Con tazas de Starbucks Pues aquí tenemos de diferentes marcas Sobre todo de Starbucks Con corazones por San Valentín Ahí abajo hay camitas para perros Y esto de aquí lleno de chocolates Bombones, chucherías Todo pues diferentes marcas Haciendo su versión San Valentín Como para profesoras Una forma de manzana Y te pone la profesora número uno Tienen chucherías sin más Pero les plantan la etiqueta de love Y ya son de San Valentín Mirad deli también tiene Este pedazo de cajetón de bombones Bueno, como que puedes encontrar Un poco pues lo que se encuentra En todos los sitios por San Valentín Bombones, fragancias, velas Y listo Me he venido por el vasillo de al lado Y me he impresionado Que no hay más De hecho lo que tienen aquí Ya es Semana Santa Es el Easter Los conejos estos de Pascua Los conejitos estos de Pascua Y los huevos, no sé Tienen ya las cosas de Semana Santa Estos son velas Voy a bajar abajo A ver si tuviesen algo abajo Pero realmente lo dudo Porque las cosas temáticas Las suelen tener en la entrada No sé si es que se está acercando el día Y se han quedado sin material O si realmente está Como es una fiesta Menor Pues tienen menos cosas Pero de todas maneras Ya sabéis que TG Max Está justo cruzando Suelen tener No sé, al menos yo siempre encuentro allí más cosas Así que ahora vamos allí Esto es lo único que he encontrado aquí abajo Que es un vestidito para perro Que pone Love Pues nada, igual que he bajado Me subo Y vamos a TG Max Yo sabía que TG Max no decepcionaba Y mirad, justo ahí está la entrada Y aquí tenemos un montón de cosas Tienen vasos de estos como largos termos Para llevar el café con el corazón Aquí tienen notas Todas con corazones Bolígrafos Este bolígrafo es como un pintado de labio Bueno, como cosas así Tienen imanes Este me hace mucha gracia Porque es un paquete como de cartas ¿No? Para regalar tarjetas Y hay tres diseños diferentes Y luego estos pines de corazón De ese mismo modelo Tienen este Que me flipa de planeta Y los pines son estrellas Tienen diferentes papeles Para poner dentro de la bolsa Calcetines Todos en rojo Colores así Siempre digo que a los americanos Les encanta decorar la casa A ellos les gusta que la casa sea temática Pues San Valentín no iba a ser menos Y aquí tienen un montón de trapos De la cocina Simplemente para eso Para un día O para una semana Pues ellos ponen Ah, también he visto Que mucha gente deja el árbol de Navidad Hasta San Valentín Quita los adornos de Navidad Y lo decora con corazones Así como pues eso De San Valentín Mirad, todo esto de aquí son mantas Y mirad, esta manta es de Gigi Aquí tenemos otro perrito Aquí vuelve a estar Gigi Esta me parece muy mona Y aquí tienen este apartado Como de cocina Y aparte de más termos Y más vasos Tienen por ejemplo esto Para hacer bizcochitos Que me parece monísimo Esta pajita que pone Que pone Love En este paquete vienen Las pajitas tipo corazón Y vienen cuatro Y mirad, aquí tienen este pedazo De cajetón Con bombas de baño Aquí tienen todo este montón De cojines Con forma de corazón Muchos corazones Un solo corazón Aquí te pone love Mirad que monada Esta cerilla En este bote Para acompañar una vela No vienen juntos Pero por ejemplo Con esta vela Queda monísimo Aquí tienen estos vasos Y luego aquí Vasos de vino Para llevar por la calle Que te lo mantienes frío Aquí en rosa Y mirad este pack de tazas De estas del café Como las que yo tengo Que son para él Y para ella Y ahora ya he salido De Tigi más Que no había tantísimo Como había en Navidad Y como en Halloween Pero bueno Aún así Creo que tienen un montón De cosas Mirad lo que he cogido yo Y ahora estoy llegando A Target Ese circulito rojo Y blanco Vamos a ver que tienen Estoy segura Que en la zona de las postales La zona de las postales De Target Es inmensa Todo el año Tienen que tener una sección De San Valentín Súper, súper, súper grande No sé si tendrán ropa Comida Vamos a ver En la zona de ropa Por ahora No veo nada Vamos a seguir andando Por aquí a ver Sin embargo en Navidad Y en Halloween Sí que tenían Pero mirad Aquí están las postales Y ya vemos el cárcel De San Valentín 14 de febrero Tienen todo esto La mitad de un pasillo Creo que esta sería La tarjeta perfecta para Pau San Valentín Con pizza Por dentro tiene esto Que lo abres Y tiene dentro Una pegatina De pizza Lo que me gusta De las postales de Target Es que vienen Separadas Por secciones En plan de Bueno Esto es San Valentín Pero luego dentro de San Valentín Te pone Para tu familia Para tus amigas Para tu marido Para tu novio Para el primer año de casado Para tu mascota Para tu madre Para tu hijo Para papá De una hija joven Que hacen como muchas diferenciaciones Para mamá de un hijo Para la esposa Para un romance Esa sección es como gay Y te pone pues de mujer a mujer Un romance de hombre a hombre De marido a marido Me encanta Dice esta Para alguien especial De parte de un niño Esta para niños Para una niña Para una niña En su primer San Valentín En esta parte tienen bolsa Para regalo Y en la parte de dólares En la parte de los 20 duros Del Target Tienen estos joyeros de viaje O Bueno no son joyeros Son como cajas De corazón Las tienen en rosa Y también en plateado Aquí un molde Para que tú hagas Tu propia bomba Estas de agua Aquí tienen moldes de galleta Mirad que monada Con los dos corazones No sé si serán todos iguales Este es un círculo Con un corazón También tienen servilletas De San Valentín Y estos supongo Que son platos Este azúcar Para decorar la galleta Y en la parte de comida Estoy viendo que también hay cosas De hecho tienen un corazón gigante Encima en el techo Para que lo veas Al final del pasillo Y os voy a enseñar Como todas las marcas Hacen sus productos Para San Valentín La marca esa de cereales Que es hiper famosa Hace estas tartas de cereal O sea no se llaman tartas Son como pastelitos de cereales Durante todo el año Las hace de forma cuadrada Y creo que esto es un kit Para que tú las hagas Con forma de corazón Y aquí con forma de unicornio Y también para decorarla Estos caramelos Te hacen los paquetitos Con etiqueta Para que tú pongas Para quién es Lo que os voy a enseñar ahora Es una marca De caramelos para el aliento Se llaman Lifesavers Y aquí han hecho Un paquete de chupachú Y vienen también Con una etiquetita Para que pongas De mí para ti Oreo no podía ser menos Y ha hecho paquetitos De Oreo también Y luego este pasillo entero También de productos De San Valentín Este sería un súper regalo Para mí Porque a mí me encantan Los M&M's Y M&M's ha hecho este Con forma de corazón La marca esta De chocolate hiper famosa También un corazón enorme De chocolate con leche Luego también hay cosas Con packaging más mono Como más delicado Como este de Dark Como buena fan De los M&M's Que soy No podía dejar de enseñaros Las versiones Que ha sacado M&M's Para San Valentín Y tiene dos Los de chocolate con leche Son rojo, rosa y blancos Y los que me gustan a mí Que llevan cacahuete Son Igual Rojo, rosas y blancos Lo único que cambia La bolsita No me había dado cuenta Pero las bolsas Son diferentes Esta marca de pretzels Hace los pretzels Que pone XOXO Y te los vende también En mini paquetitos Supongo que esto también es para que los niños lo lleven al colegio Y así Digo lo de los niños porque es muy común Que igual que las madres Hacen bolsitas para los niños Para llevar al colegio O en los playdates Cuando quedan con otros niños En Halloween También los hacen por San Valentín Y llenan las bolsitas Pues eso De chuminadas Tipo los pretzels O todos los paquetitos Que hoy he enseñado Pequeñitos Que venían personalizados Para poner el nombre Las madres igual No sé si tienen que poner el nombre Pero hacen bolsitas Tipo este tamaño No Más pequeñas que esta Y meten 4 o 5 chuminadas Para los niños Y ellos se vuelven locos Mirad lo que os digo Aquí pone para tus amigas del colegio Y son paquetes grandes Que compran las mamás y los papás Por ejemplo Estos son los caramelitos Esos famosos En forma de corazón Con texto Pues veis ahí Que venden las bolsitas pequeñitas Para esos paquetes Para los niños Esta me ha dejado flipando Es una marca de patatas Hechas con verduras ¿No? Las ha sacado en forma de corazón Mirad que monada El diseño de Kit Kat Para San Valentín Con los gatitos E igualmente con la etiqueta Para poner el nombre Parte de dulce Le meten a los niños Por ejemplo Estos son anillos Pone tú y yo Corazón Lo que sea Esto es como el moco ese Que teníamos cuando éramos pequeños Ahora tiene un nombre moderno Pero no me acuerdo Estas gafas también En forma de corazón Todo en forma de corazón Esto no lo había visto nunca Pero tienen piñatas Y bueno Hay de diferentes formas Y también tienen una Para San Valentín Mirad Esta parte de aquí Es como para Hacer tus propios bizcochos Y te venden Corazones Por ejemplo Estas flechas de cupido Que son comestibles Para que se las pongas tú A tus cupcakes También te venden esto Para decorar la galleta Y eso también te puede servir Para pegarle Todas estas brillantinas Y juguetitos que les puedes pegar Si las quieres presentar Aún más monas Tienes esto Es que incluso para hacerlas Tienen la bandeja temática La tienen la bandeja bonita Aquí moldes para bizcochos Una bandeja para presentarla Este plato Este plato me parece una monada Con el gofre ahí En forma de corazón Estos bols de corazones La taza Bonísimo Y aquí vuelven a tener Papeles de estos Para meter dentro de la bolsa Y que salgan así Monos En plan tu regalo Confirmarme en los comentarios O no Si vivo en la tierra del marketing Que hasta la comida de perro Es de San Valentín Aquí nadie se queda sin San Valentín Hasta los perros Y ya voy a por mi cuarta parada El World Market Y a la vuelta me quiero pasar por Zara Que ya están de ultimísima Y estoy súper contenta Porque me está cundiendo un montón Así puedo llegar a casa Y ponerme a editar cuanto antes Y esta noche no quedarme Hasta las tantas Con editar La miniatura Y las historias Que también quiero ir a Barra Esta tarde Porque esta mañana Me he levantado en plan De tío Tengo que grabar este vídeo Sí o sí Tengo que editar este vídeo Sí o sí No quiero fallar a mi palabra Porque hace mucha ilusión eso Hacerlo como regalo de San Valentín Así que Me he levantado en plan de Me tiene que cundir la mañana Pues mira Aquí por lo que veo Solo tienen estas tarjetas a la entrada Me ha decepcionado un montón No tienen nada De San Valentín En rollo todo corazón Y así No tienen ni siquiera una sección Tienen chuches Palomitas y cosas Como bebidas rosas Hay así Pero es lo que hay siempre No es que esté solamente Por San Valentín Se me ocurre Que ellos pueden pensar Que es para San Valentín Estas palomitas rosas Con sabor a margarita Luego tienen bebidas así Como de colores temáticos Pero no tienen nada Como las otras tiendas Menos que yo me esté dando cuenta Estoy mirando todo el rato Pero no No tienen nada Así que nada Me he subido para casa Y mientras voy para casa Me paro en los supermercados Para enseñaros comida temática Don't go Just leave No stay With me I'm incomplete I got mixed and walls Just can't make my mind up Just leave No stay With me I'm incomplete I got mixed and walls Just can't make my mind up How can I love you When you're not around How can I let you Let me down 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 How can I look for you Feeling so small Love should be everything Or not at all My love was lost When you came and took it out Bueno, pues me senté aquí hace 20 minutos Y dije En punto me levanto Y me pongo Y ya contó en Instagram El problema que tengo para levantar No, ahora en serio Me voy a levantar ya Típico que me está dando sueño Después de comer Ya os dije en los vídeos anteriores Que estábamos durmiendo Regulín Y alguna me ha preguntado Había sido muy sensible Algunas habéis preguntado Que qué pasaba Con la carta de inmigración No es nada grave Es solamente pues Estar sujeto siempre a un visado Pues te da como nervio Queríamos ir a España pronto Y no sabemos si vamos a poder ir Y bueno, cosas así Que uno pues eso Pues ahora estar sujeto a un visado Pues siempre está como preocupado Cuando se están moviendo cosas de visado Y cuando está hablando con abogados Y así Pero bueno, que está todo bien Que me voy a levantar Me voy a ir a Trener Yose Me voy a ir al otro supermercado Hallford No voy a ir porque estuve hace poco Y no hay nada Así que paso a perder el tiempo en ir Y mañana quería ir a hacerme las uñas Para llevármelas bien todo el viaje Porque si me las hago yo A los tres días A los tres días Y estoy siendo muy generosa Y ahora tengo chisca Así que No sé ni qué significa chisca Pero bueno Como rota Así que nada Igual voy a hacerme las uñas No sabía si ir mañana O sea, en mi mente estaba Ir mañana Pero igual voy hoy Este chiste ya lo he contado por Instagram Pero vaya a ver Que es que se hace la sueca total Gigi Gigi Me tengo que levantar ¿Te importa? Ya te lo estoy diciendo así Un poco directa Pero es que te lo he dicho ya Tres o cuatro veces Mírala Tranquila Venga Gigi A ver si te tiro la pelota ¿Quién es la pelota? Gigi Conseguido Por cierto Antes de irme Ahora que hay luz Mirad que monada El marco que me encontró En Tigimax Estaba rebajado a 3.50 Y me parece súper buena idea Os da tiempo hacerlo Para mañana a San Valentín Si queréis Comprar un marco De estos huecos por dentro Sé que en Ikea Los venden Y seguramente en más sitios Y les ponéis brillantina Lo que queráis Mirad que monada O sea, es que lo he visto Y he flipado Me encanta Ya estoy aquí en la puerta Mirad Tienen vino rosado No sé si se ve Aquí se ve que el color es rosado Chocolate blanco Con raspberry Que es como mora Y mirad Tiene forma de rosa Súper mono Luego tienen esta galleta De chocolate Con forma de corazón También tienen esta caja De bombones Que trae chocolate blanco Negro Y chocolate con leche Y las chucherías estas Con el XOXO Así en rosa Y en blanco Y por supuesto Tienen millones de plantas Y te las vendemos en plan Pues eso Como muy monas Con los cartelitos muy monos Para San Valentín Este es el siguiente supermercado Al que voy a ir Y seguramente aquí tengan Un montón de cosas De pastelería Nada más entrar Está la floristería Y mirad Todo lleno de flores rojas Rosas Allí más tipos de flores Y esto lleno de postales Globos de helio Con corazones Mirad estas macetas Que en vez de cuenco Tienen una taza Y luego puedes usar la taza Cuando trasplantes la maceta Sabía que en la sección de tazas Tendrían un montón de cosas Mirad esa ahí Con las fresitas Y chocolate O estas aquí Con los corazones Estos paquetes Para llevar de cupcakes Los tienen en todas las temporadas De navidad De halloween Ahora de esto En el easter Los tendrán Con los conejitos Y los huevos de pascua Conforme sigues avanzando En el super Te encuentras todo esto Más flores Y más globos Repartidos entre Pues eso En mitad del super Por ejemplo Aquí tenemos un montón de galletas En la panadería Y hay más globos Y ahí abajo Aprovechando el espacio Más flores Tienen para todos los gustos Tienen magdalenas Tienen galletas Aquí tienen brownies Y luego tienen Las galletas de corazón Vacías Las sugar cookies Como ellas lo llaman Para que tú las decores Mirad estas Que monadas de colorines Que simulan A la chuchería Esas que os he enseñado Antes en Target Con los mensajes Y no todos son porquerías Aquí tienen estas manzanas La bolsa vale 4 dólares Y te pone ahí Como publicidad Que la vida Sabe mejor Cuando es compartida Las Pink Lady O sea que tienes ahí Todos los dulces Y aquí Algo sano Mirad que gracioso El supermercado Ha decorado la columna Ha puesto aquí Como si fuese esto París Todo lleno de corazones La farola esta Llena de corazones También Copos cayendo del cielo Todo súper romántico Aquí tienen peluches enormes Son todos iguales Con diferentes colores Y por allí veo más globos Así que me voy a acercar A ver si tienen Un pasillo lleno de chocolate Sabía yo que este supermercado No me iba a defraudar Bueno pues mira Esta palomita Que es bastante famosa Ha sacado Con chocolate blanco Y moras Y aquí tienen El mismo pasillo Que os he enseñado En el Target Todo chocolate Y marcas adaptándose A San Valentín Esto me parece Un regalazo Para alguna amiga Que esté soltera O para algún amigo gay El hombre perfecto Y es el hombre de chocolate En el mismo pasillo De los chocolates Mirad ahí están Los chocolates Justo aquí tenemos Como para decorar Los regalos ¿No? Hay papel de este Para meter dentro De la bolsa Ahí están Servilletas Que son monísimas Que ponen Love you Puegos kinder Eso no tiene mucho sentido Aquí para hacer galletas Que escriban love Mirad esta gafa XOXO Solo quedan unas O sea La gente compra Son las 4 y cuarto de la tarde Y estoy súper contenta Porque he ido A todas las tiendas Que tenía pensado ir E incluso me he hecho Las uñas Que mirad Que uñas me he puesto otra vez En realidad No es que esté súper contenta Las me gustan Pero no es lo que yo Había enseñado Nada Estoy yéndome a casa Voy a ponerme A editar este vídeo Y hace ya más tarde Voy a dar de deportes O me voy a llegar a Pau Y pues lo de siempre O sea Es entre semanas Así que hoy no habrá Mucha cosa Fuera de lo normal Me acabo de hacer Un té caliente Que vengo a congelar Y voy a sentarme A trabajar Las 6 y 20 de la tarde Y sigo aquí sentada Ahí detrás está Pau También trabajando Estaba todo el rato En plan de No quiero ir a Barre No quiero ir a Barre Sabes lo que he hecho Para forzarme a ir Coger la clase Y así La quiero cancelarme La cobran Así que me esfuerzo ahí Y nada Cuando vuelvo Me toca seguir editando Porque no he terminado De editar el vídeo Pero no os preocupéis Que estoy segura De que este vlog Lo estáis viendo El jueves antes Del día de San Valentín Porque me va a dar tiempo Seguramente penséis Que se me ha ido la cabeza Y probablemente Lo sé Me estaba yendo a la ducha Cuando le he dicho A Pau Que tenía muchas ganas De comer galletas Y se me ha ocurrido Hacer una receta Que vi esta semana O la semana anterior En Pinterest Y pues eso Se hace con harina de almendra Hacen de coco Que justo tengo una poca Si me salen buenas Las compartiré por aquí En los próximos vídeos Pero hoy no va a ser un día De ponerme a hacer recetas Porque todavía no he acabado El vídeo Todavía me tengo que duchar Todavía tengo que cenar Te voy a hacer muchas cosas Entonces nada Voy a hacer esto Para quitarme el porrillo ¿Quién quiere galletas? Que todavía no están hechas Acaban de salir Las galletas del horno Bueno, ahora no Han salido hace un ratillo Mientras Podría decir que me he duchado Preparado Para poner una lavadora No sé cuánto Y es que tienen Demasiada buena pinta No me aguanto Las ganas de probarla Mirad Sigue estando un poco caliente Pero bueno A mí me da igual Sí, me esperaba Que crujieran un poco 109 graonas hasta ahora Estoy editando el vídeo Desde que probé esa galleta Literal que al final Ni cené ni nada Me comí esa galleta Me senté a editar Levanté Me comí otra galleta Y ya no voy a cenar nada Porque se me ha quitado hasta el hambre Se me ha hecho súper tarde Son las 11 de la noche Estoy bebiendo un poco de agua Y me he hecho un té Y nada, eso Hemos puesto una lavadora En plan, como que hemos estado Un poco también liados De todas maneras Este vídeo está quedando larguillo Llevo 23 minutos Así que espero que no tengáis quejas De eso Vídeo extra y vídeo largo Esto parece los vlogmas Que hacía vídeos cada dos por tres O sea, todos los días Y encima los hacía largo Espero que os haya gustado este vídeo Que hayáis disfrutado De todo lo que os he enseñado Sobre todo que hayáis disfrutado De mi regalo En plan, de que haya vendido sorpresa A mí me hace muchísima ilusión Hacer un vídeo extra Y más eso En un día Pues eso Que es como de amor De amistad De lo que sea Y también espero que celebréis San Valentín No solamente los que tenéis pareja Sino también Pues yo que sé Una ocasión en la que Acordarte de un amigo Que vive lejos O quedar para hacer un plan divertido Con alguna amiga Con tu madre Con tu padre Con quien sea Con la persona A la que te apetezca Hacerle algo Así que nada Ya me contaréis En los comentarios Qué planes tenéis Y nada más Yo os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.